Toda muchedumbre tiende a reducir el intelecto a una sensación, a un sentimiento. Y justamente el gran historiador de la Revolución Francesa, Lefebvre, cuando dedicó su enorme monografía y su célebre monografía sobre el miedo que produjo en los campos franceses, en las provincias, la noticia de que los aristócratas, como reacción a la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa, iban a diezmar e incentear las cosechas de los propietarios pequeños agrícolas, para explicar ese fenómeno del miedo inexistente, porque era un rumor que no tenía sentido ninguno, ni tuvo para explicar por qué propietarios rurales pequeños se levantan, que estaban pacíficamente después de la misa del domingo, como en las costumbres españolas, alrededor de la iglesia, comentando a los amigos, nada, paseándose, llega la noticia, y en 17 puntos de Francia, distantes de París, de tal manera que ni un caballo ni por espejos podía transmitirse la noticia, sin saber por qué, eso no se ha creado nunca, de repente, esos más, esos propietarios pacíficos, y campesinos pacíficos, levantan su vuelo como langostas, y se dirigen a los castillos y palacios de la orijota, y les prenden fuego, y se arman para matar a quien encuentre. Ese fenómeno lo explicó Lefebvre, dentro de la psicología de las masas, corrigiendo, y dando una explicación más profunda, que la que había dado Freud, al clásico estudio francés sobre la psicología de las masas, y lo corrigió Lefebvre, en un sentido muy fisiológico, diciendo que le pasaba, era un cambio de estado, y que ese cambio de estado pacífico, al estado violento, se producía simplemente por el contacto físico, de las personas, del mismo modo que las langostas, cuando crece su población, y es tan denso el número de langostas, en un territorio pequeño, que el olor de las feromonas, las excita, y emprenden el vuelo destructivo, y ese vuelo no acaba, hasta que no se han diseminado, y desaparece la concentración del olor de las feromonas. Bueno, esa explicación ha sido tan formidable, que se han examinado luego, a partir de esa explicación, los fenómenos inherentes a las grandes concentraciones de masas urbanas, y siempre ha sido igual, y en la explicación, hasta ahora no se ha dado ninguna mejor. Con esto, el primer comentario que quería hacer, a que el olor de las feromonas humanas, en la plaza del sol, a pesar del frío, y a pesar del clima, sin embargo, ese olor es percibido, y aquí no levantan ningún vuelo destructivo, sino levantan el vuelo de la ilusión, el vuelo de la imaginación sin control, el vuelo de la fantasía, y esa fantasía es la que hace que disfruten, como niños retroceden su edad mental, y disfrutan de decir tic-tac, 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 disfrutan creyendo que están en armonía, y armonizando un descubrimiento político, intelectual y psicológico. Recuerdo con esto que Schumpeter, el premio Nobel de Economía, cuando escribe su libro, interesante libro, aunque yo no lo comparto en su tesis, en la que demuestra que la política es un cálculo del mercado económico, y que los partidos venden mercancías, y que el acto de votar es como el de comprar, después de todas esas comparaciones, dice, y ahí sí que estoy de acuerdo con lo que dice luego, aunque no con su explicación, que yo la de después mejor, creo que mejor. Dice Schumpeter que todos los hombres inteligentes, profesionales que destacan por su inteligencia, sentido común, sentido de la realidad, y en sus profesiones, médicos, abogados, economistas, etc., tan pronto como entran en la escena política y votan, se comportan como niños. Eso de tic-tac, tic-tac, se comportan así. Y la razón que él da es diciendo que, primero, no están dedicados a pensar en política, y votan una vez o dos o tres al año, y cumplen con su deber, creen que su deber es votar, no saben que es un derecho y que no es un deber, y votan creyendo que es su deber. Y como no les cuesta nada, no tienen que pagar para votar, el economista dice, cuando no se cuesta nada, pues se vota lo que sea, da igual que se equivoque. No, y la explicación es otra. La explicación no es que se equivocan porque sea gratis votar, o que no haya que pagar un impuesto por votar. La explicación es que los intelectuales son generalmente unos ingenuos. El intelectual, los hombres geniales, incluso filósofos grandes, investigadores de física, premios nobles, son unos ingenuos en política. No saben nada de la política, no la estudian, pero tienen una idea romántica del político. Creen que la... No, no del político. Admiran a los hombres de acción. Y los hombres de acción son dos productivos los que tienen, el empresario que triunfa y el político que triunfa. Y para ellos eso es la acción. Entonces votan a los que creen que han triunfado en la acción. Votan no porque sea gratis, sino porque ignoran por completo el juego del político. Pero salvo en los ciertos países, en los sajones, todos donde hay una tradición de que, sobre todo en Inglaterra, donde la cultura política ha sido formada a través del voto. Entonces, como se vota desde hace mucho tiempo, la cultura ya impide que se sea tan infantil o tan, sí, tan equivocado a la hora de votar. Lo que yo he querido recordar ahora es a Schumpeter porque las masas que se reúnen en el Sos diciendo tic-tac, tic-tac, son como niños de si hay siete o ocho años. A los diez años daría vergüenza decir tic-tac, tic-tac para emular que el reloj se ha puesto ya en marcha. ¡Gracias!